Era una joven hermosa de esas que poco se da Todos quedaban callados nomás al verla pasar José Luis era un ranchero que era el que la pretendía No le hagas caso Lupita La gente se lo decía Le había rogado por años hasta que la convenció Y allá en el pueblo de Ocampo a un baile se la llevó Vamos a bailar Lupita Le propuso José Luis Andale no seas ingrata Me vas a ser muy feliz Él empezó a acariciarla Lupita se molestó Señor téngame respeto Motivos no le doy yo El día pasado La misma que le clavó José Luis ahora está muerto Porque se lo mereció Lupita está en San Antonio Se casó con un mayor Leto empeor Se casó con un mejor